Hola, buenas tardes, bienvenidas todos y todas a esta sumisión de Descubriéndonos en la tertulia. Es un gusto volvernos a tener aquí y pues es un gusto para mí también recibir a José. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Pues nuevamente por aquí, Luz, pues muchísimas gracias. Pues sí, después de aquel programa de la amistad y el amor, pues aquí estamos en lo opuesto, el péndulo. Hablando de la desesperación. La desesperación, sí. Sí, pues sí, hace 15 días estábamos hablando justamente del tema del amor y la amistad y de lo que se tenía que hacer respecto de eso, pero sí tienes toda la razón del mundo en este sentido de que es como exactamente la parte opuesta, ¿no? Y pues hoy estamos trayendo ese tema de la desesperación. ¿Por qué me siento desesperado? ¿Por qué de pronto me llegan estas circunstancias en las que no sé cómo, no sé qué es lo que está ocurriendo, pero de pronto me siento mal, me siento desesperada, me siento como con una ansiedad especial y no sé realmente qué es lo que ocurre si aparentemente todo está en orden? Y la verdad que me parece también muy, muy adecuado esto que estás haciendo de hacer talleres alrededor de este tipo de temas tan, digamos, tan vivos, tan difíciles para las personas, en donde de repente, pues digo, nosotros como especialistas, como profesionales, sabemos que la gente no tiene a veces esas herramientas, ¿no? Estas posibilidades para enfrentar estas cuestiones. Entonces esta idea de los talleres que estás proponiendo, las mesas redondas y todo esto, la verdad me parece genial, me parece una tarea que puede ayudar mucho a las personas, porque además muchas veces este tipo de actividades, este tipo de problemas y de cosas, pues una vez que estamos oyendo a los otros, a compañeros, a gente, y estamos viendo cómo ellos mismos están viendo los problemas, cómo los están viviendo, nos ayuda a tener luz también a nosotros de esas otras maneras, de que no estamos solos, ¿no? Entonces, pues me parece muy, pues muy adecuado y me parece que bueno, muy, muy, este, lo hable, esta serie de talleres que estás empezando a emprender, Luis. Muchas gracias, José. Muchas gracias y gracias también por las participaciones que tienes dentro de estos talleres, te lo aprecio mucho también. Y sí, justamente esta parte de la desesperación, porque la gente que nosotros tenemos en clínica o la gente que justamente nos manda sus comentarios para que los podamos ver aquí dentro del programa, de pronto se sienten un poquito como decepcionadas, desilusionadas, sin tener una explicación real respecto de por qué tienen a veces este tipo de reacciones. Particularmente con todo este tema de la pandemia, con todo este tema de lo que ha habido alrededor de la pandemia, en el que hay además múltiples opiniones respecto de ellas, dependiendo de dónde se desenvuelvan, de dónde estén, de dónde está su familia, de lo que les ha ocurrido, de si han tenido gente que se haya tenido alguna afectación mayor o menor respecto del asunto de la enfermedad, pues les hace tener a momentos ciertas reacciones desesperadas, ya sea con la pareja, ya sea con los amigos, ya sea con los padres, ya sea con los jefes. Y eso cuando llegan, por ejemplo, a consulta y te dicen, es que yo no sé qué me pasó. Ahora lo veo hacia atrás y entonces me doy cuenta que yo no tenía que haber reaccionado de esa manera. Pero es algo que yo no pude detener, que yo en ese momento pues me fui como si fuera en una especie de laberinto, en una vorágine al fondo y yo ya estaba metida en ese tema. Entonces ya estaba metida en ese tema, en un asunto reaccionando a lo mejor de forma violenta, de forma demasiado depresiva, de forma demasiado activa, pero finalmente siempre teniendo una afectación y sobre todo pensando que la tienen de lejos. O sea, como que no entiendo lo que me pasó, ¿por qué ocurrió? Claro. Fíjate que a veces está, no sé si has visto esos avioncitos que tienen una liga entre la hélice y se fijan, entonces le dan vuelta a la hélice para que la liga se vaya torciendo y entonces le van dando, le van dando, hasta que la liga ya está lo suficientemente torcida y tensa para que cuando lo sueltan el avioncito pueda volar. Así siento la desesperación. Esta parte donde de repente las personas están como esta liga, siendo quizá excesivamente transigentes y permitiéndose pasar por encima de sí mismas. Esta parte donde de repente lo que tú mismo estás diciendo. O sea, a veces estábamos en el mundo, habíamos construido unas formas de estar y de ser en el mundo de relaciones y la pandemia vino a trastocar todo eso. Las relaciones de pareja, o sea, las relaciones de pareja a veces, esta parte donde se separaban y a veces estos confinamientos que obligan a las personas a estar más tiempo de lo que habitualmente estaban acostumbrados, pues que de alguna forma de repente se sorprenden, a veces se conocen, uno suponía que conocía a la pareja o incluso a los hijos. O sea, donde de repente muchas madres de familia, a mí me ha tocado que cuando estaban en la, digamos, en tiempo de la normalidad, de la vieja normalidad, dejaban a los niños en la escuela y cuando los maestros se quejaban, ellos se quejaban de los maestros porque cómo se... y ahora que están con los hijos... Es exactamente lo inverso. Exacto, están viendo cosas que no habían visto antes y se desesperan, se desesperan de toda esta serie de circunstancias y entonces sí creo que hay maneras de poder estar frente a toda esta serie de circunstancias sin desesperarse tanto, ¿no? Donde esa desesperación pueda de alguna forma no convertirse en algo que los atropelle, que atropelle a las personas, siempre y cuando puedan empezar a visibilizar esto, ¿no? Que no es legítimo, o sea, que no es legítimo atropellar a las personas ni atropellarse por estas circunstancias. O sea, siempre hay puertas, siempre hay salidas, siempre hay caminos. No siempre los podemos advertir, pero hay. Bueno, ahorita decías algo bien interesante y esto tiene que ver, por ejemplo, con descubrirnos, porque cuando estabas poniendo el ejemplo del avioncito y decías que se enreda, se enreda, se enreda, se enreda, se enreda, se enreda, hasta que ya está completamente enredada la liga y entonces es cuando ya sale disparado, es algo que frecuentemente perdemos de vista, que no lo vemos. Esto que tú dices, este continuo de estar pasando por encima de mí mismo, hasta que ya tengo esta reacción como del avión que despega y vuela y que ya no tiene forma de poderse controlar, porque ya verdaderamente sale, pero ya despegado, o sea, ya como con ese impulso, ¿no? Y usualmente, cuando la gente tiene estas circunstancias desesperadas, como las que estábamos, las que yo estaba mencionando hace un momento, lo que preguntan, la pregunta es, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué no lo pude controlar? ¿Por qué no pude hacer nada para darme cuenta de en dónde me estaba metiendo? Y tiene que ver con este asunto de la liga, ¿no? No te diste cuenta todo el tiempo en el que te estuviste enredando esta liga, esta liga, esta liga, en la que estuviste absolutamente negado a hacer un espacio, detenerte y pensar qué era lo que estaba ocurriendo contigo. Y simple y sencillamente lo que estabas haciendo era estarte poniendo la liga, ¿no? Estar cediendo del otro lado, no preguntarte qué estaba pasando, no preguntando si te estaba doliendo, no preguntarte si te estaba afectando de alguna manera, si te estaba incomodando. Hasta que llega un punto en el que hay algo que hace que esa liga, que ya venía muy apretada, dé la última vuelta y es en donde viene este tema desesperado, ¿no? Entonces, esto que no hay manera, justamente, de que sea tan sencillo el descubrir este tipo de cosas, ¿no? Pero la desesperación no llega de ahorita para el ratito. O sea, es algo que viene enredándose al paso de mucho tiempo a veces. Sí, por eso la desesperación es como la consecuencia, no es el problema, ¿no? Es la consecuencia de muchísimos problemitas. Entonces, lo que hay que entender es eso, o sea que, por ejemplo, muchas veces nos estamos atropellando por nuestra dificultad, que es otro problema, de poder hablar las cosas, de poder decir no, de poder decir no me gusta, de poder decir eso me duele. Entonces, pues nos lo tragamos todo eso, nos lo tragamos. Y el asunto es que, como la liga, nosotros siempre pensamos que somos muy transigentes, muy tolerantes y que aguantamos, y sí, hasta un momento, ¿no? Y ese momento, cuando ya entra esta desesperación, cuando ya entra toda esta fuerza acumulada de tanto tiempo, ¿no? Pues es cuando ya empieza, felizmente, digamos, puede ser eso, pero hay arrebatos aún peores, ¿no? Cuando ya la desesperación lleva a la gente a cometir un pasaje al acto en donde pueda de alguna manera cometer algún arrebato, ¿no? Claro, arrebatos que tengan ya consecuencias muchísimo más terribles. Y todo consecuencia de la desesperación, porque esos arrebatos suelen sentirse entre la espada y la pared, ¿no? No saber qué hacer. No saber qué hacer. Entonces, se sitúan entre la espada y la pared, y entonces, es ahí. Es como intentar huir de algo. Es una huida, claro. Así es, ¿no? El problema es a dónde huyes, ¿no? Si finalmente todo esto ya lleva a una consecución, en la que además se vienen construyendo cosas, en todo eso que vas guardando, ¿no? En toda esa tolerancia, en toda esa transigencia para el otro o para las otras condiciones en las que tú no te preguntas, ahí se van también generando una serie de construcciones que te colocan entre la espada y la pared, y sientes como que te va a aplastar. Y entonces viene como esa necesidad de huir, pero ¿a dónde huyes? Claro, porque además has hecho eso, lo has hecho enorme. Te has amargado, eso también te ha llenado de rencor, te has llenado de corajes, y los problemas que eran pequeños, tú los ves enormes, porque como has estado aguantando, 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 y a veces el impedir que la liga se siga estirando es simplemente decir, ¡ouch! Sabes que eso no, no me gusta, no quiero, ¿sabes qué? No ahora, quizá más tarde. Oye, ¿qué te parece que esas pequeñas cosas son elementos que ayudan a que la liga no se siga jalando, ¿no? Y qué importante lo que dices, porque finalmente todo va teniendo una liga, una cadenita. Justamente hace 15 días, cuando estábamos hablando del tema de la importancia de la amistad y del amor, de cómo irlo construyendo, cómo... Justamente hablabas de esto, que es un tema de una continua construcción, de un continuo cuidado, de estar justamente hablando, de estar viendo cómo está cambiando el otro, un tema de dar y de recibir, ¿no? Este don y contradon. Y este tipo de cosas, cuando esa dificultad de hablar, finalmente lo que posibilita es que eso no se dé. O sea, lo que cierras es ese tema del dar y recibir. A lo mejor solamente estás dando, 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 y entonces se van generando una serie de expectativas en las que tú piensas y construyes que tienes que recibir algo a cambio de ese dar, 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 pero que nunca dijiste. Claro. ¿No? Entonces del otro lado, pues al final es un tema como de, es que tú deberías de darme, y el otro le dice, ¿por qué debería de darlo si finalmente siempre ha sido así, ¿no? Claro. Sí, porque además en este sentido de dar y dar y dar, también tiene que ver esta parte como de colocar al otro en números rojos, ¿no? Me debes. ¿No? Me debes. O sea, porque yo te he dado tanto que tú me debes. Entonces también es un juego ahí de poder, y también esta parte donde me debes, entra después la ira, viene la desesperación, porque, oye, yo he dado tanto. Claro. Y tú ni te mueves, tú ni haces, y tú, ¿no? Entonces esta parte sí, ¿sabes qué? Este, para, para, para ver estos mecanismos es esto que decíamos, o sea, comienza con las pequeñas torsiones en la liga. Entonces se está torciendo la liga, ¿no? Pequeñas cositas. Gracias. Qué interesante, este dar, 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 que de alguna manera implica un juego de poder. Sí, sí. Esto que acabas de decir, porque si yo estoy dando, de alguna manera estoy esperando que a partir de esto que doy, allá yo vaya a tener una cuenta a favor. Sí, sí. Y entonces yo espero tener una gran cuenta, y cuando me doy cuenta, y cuando me doy cuenta no tengo nada en la cuenta, no, que parezca juego de palabras. Sí, yo, yo, algo que he dicho, por ejemplo, es, este, si le pido a una persona, oye, me puedes dar un, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Oye, me podrías dar una ventona a Cuernavaca, entonces me dice que sí, pero me dice que sí, porque no me puede decir que no. Claro. No porque quiera llevarme, sino porque no puede decirme que no me puede llevar. Aquí hay dos temas. Uno, ¿por qué me permito pedir algo de ese tamaño? Y dos, porque esa persona no me puede decir que no. Decir, oye, no voy a Cuernavaca, e incluso decir, oye, ¿cómo, cómo te atreves a pedirme un favor de ese tamaño? O sea, no manches, o sea, está muy fuera del lugar. Ese tipo de cosas en donde, entonces la gente que da, por ejemplo, si tú me pides ese aventón y yo te estoy llevando a Cuernavaca, no porque quieras, sino porque no puedo decirte que no, voy a ir manejando en la carretera, llenándome de rencor. Claro. Porque voy a estar enojado conmigo y contigo. ¿Cómo me atrevo? Pero yo quiero ser lindo, ¿no? Entonces estoy ahí defendiendo mi imagen de ser lindo, llego a Cuernavaca, te dejo y de regreso en la carretera yo solo me estoy insultando todo el tiempo, bravo, idiota, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no pudiste? O sea, porque estoy muy enojado conmigo. Mira, ¿dónde estás? ¿A dónde tuviste que haber venido? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Eres un tarado. Y al día siguiente yo te digo, oye, me das una aventona aquí a dos cuadras y tú me dices que no. ¿Qué crees? No puedo. Y yo te llevé a Cuernavaca. Mira, uy, yo me pongo furioso, me lleno de ira. Claro. Me lleno de, o sea, ahí aparece una cuestión como decir, porque ahí lo que queda testimoniado es cómo fui yo capaz de atropellarme de esa manera y tú no. Sí, porque yo sí puedo ser capaz de atropellarme a mí por hacerte un favor a ti y tú no. Y dices, pues es que, pero es que tú, yo te lo pedí y tú me dijiste que sí, ¿no? ¿Sí? Sí, estabas en tu derecho de decirme que no. ¿Me hubieras dicho que no? Claro. El tema es que cuando, por ejemplo, todos estos aventones, o sea, cuando se convierte tu vida en un tema en el que todos los días te piden una aventona a Cuernavaca y a todos dices que sí por no decir que no. Por no poder decir que no. Por no poder decir que no. O sea, tú hubieras querido decir, oye, no. Sí. Así es. Ajá. Pero no puedo decir que no. Y entonces hago un recorrido enorme de Raiza Cuernavaca, ¿no? Por no poder decir que no. Es como irle enredando a la lija. Claro. Claro. Y es esto que decías, o sea, no puedo decir que no porque entonces, ¿dónde queda mi imagen de linda? ¿Dónde queda mi imagen de buena persona? ¿Dónde queda mi imagen de esa, ese candor, esa belleza, esa gente amable y tolerante y apoyadora permanentemente? ¿No? Entonces, como yo estoy sosteniendo esa imagen, el problema es qué cara me sale la imagen, porque después de todo eso, entonces es cuando llegan esos arranques desesperados. Y tienes que pagar. Tienes que pagar el precio de haber sostenido esa imagen. Y te atropellaste y además el precio de sostener esas imágenes son muy caros. Porque fuiste deshonesta contigo. Soy deshonesto conmigo si no puedo decir que no. ¿Sí? Y además, esa dificultad mía de decir que no, pues evidentemente, con estas, para decirlo de alguna forma, no es un problema de la ida a Cuernavaca. Sino si tengo ese problema de no poder decir que no a la ida a Cuernavaca, hay doscientas mil cosas que no puedo decir que no. Y esas doscientas mil son torsiones en la liga. Claro. ¿No? Entonces, de repente, cuando aparece eso, cuando aparece ya esta parte de donde la... Ahora sí, la famosa gotita que derrama el vaso, pues aparece el vaso derramado y uno explota. Uno está lleno de ira, uno está lleno de coraje, uno está lleno de rencor. Y todo eso comienza uno con un coraje al otro, pero el verdadero, verdadero, verdadero coraje es a uno mismo. ¿No? Por haberse lo permitido. Y le tiene coraje al otro por haber dicho, oye, me das un aventón. Pero el verdadero coraje es a uno mismo. Claro. A no haber podido identificar exactamente todos esos aventones que he dado por tratar de sostenerme en esa imagen de bondadosa, de linda, y no poder decir que no cuando realmente es lo que quiero. Pero ahora que lo platicamos puede resultar a lo mejor muy sencillo y a lo mejor con el ejemplo del viaje a Cuernavaca puede parecer así como demasiado evidente lo que estamos diciendo. Pero lo interesante de esto es que estamos acostumbrados en muchas ocasiones a ese automático de nunca poder decir que no, de siempre saber que esto es lo que tiene que ser porque así debe de ser, porque yo así soy, ¿no? Estas afirmaciones continuas de es que yo soy así, ¿no? Y entonces yo no me puedo mover de ese lugar porque yo así soy. Entonces cuando estamos ahí en eso y entonces no nos damos ni la posibilidad de preguntar si por ser así estoy justamente no pudiendo identificar que yo quiero decir que no, ¿no? Sí. Y eso es lo muy complicado en estas circunstancias. Yo creo que esta parte es muy simple de, por ejemplo, lo que tú dices de hay nos grandotes y nos chiquitos. Entonces hay veces que son llenos de nos chiquitos, ¿no? Si tú no puedes decir que no a los nos chiquitos puedes identificar que tienes un problema. O sea, porque ya cuando llegamos a un extremo es que dices que yo cuando me enojo, me enojo tanto y no, pues sí, pero ya dejaste torcer tanto la liga que pues explota. Sí, bueno, no hay ser humano en el planeta Tierra que no explote de alguna manera, ya sea explosión o implosión, pero que eso tiene consecuencias, las tiene. Sí, claro, seguramente. Entonces, en ese sentido sí creo que nada más que se identifique que si hay un problema con estas cosas grandotas, temas relevantes, se tienen las cosas chiquitas, en las cosas elementales, en no darse la oportunidad, ¿no? Y que si uno va cediendo, 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 el otro también, esto es un sentido también de complicidad, porque el otro si permite que, o sea, si yo puedo abusar del otro, porque puedo pedirle esta parte que me lleve a Cuernavaca y me lleva a Cuernavaca, la pregunta es ¿por qué yo sé que estoy abusando del otro? O sea, ¿cuál es mi parámetro para saber que estoy abusando del otro? Si el otro no dice ouch, sino dice, entonces necesitamos siempre de la relación con los otros, porque eso también me ayuda a normarme a mí mismo. Claro. O sea, si, este, ah, qué tonta eres, no me digas tonta, perdón, pero si no hago ese tonto, no me digas, no hay eso, yo la siguiente vez, como estoy enojado y quiero sacudir a la persona, voy a ser más fuerte, voy a ir en una espiral, este, en aumento, ¿no? Claro. Entonces, esta parte del juego entre las personas requiere de que nos estemos delimitando el uno y el otro, para que yo no abuse y para que no sea abusado, ¿no? Claro. Pero sí implica, pues no sé, como de alguna forma estar, este, claro, de que si tenemos esta serie de abusos, de todo ese tipo de cosas, estamos permitiendo que entre el malestar a nuestras vidas. Y ya desde el malestar, pues empezamos a confundir las cosas en lo que tú dices, o sea, ya no, empezamos a ya no advertir. Es correcto. ¿No? Ya estamos. A acostumbrarte a estar en el malestar. Sí. Y entonces, ya es muy fácil. Ah, es que si yo me enojo, voy a reaccionar muy mal. Pero ya cuando estás en el asunto de la determinación o de la profecía del si yo me enojo, es porque ya hay algo ahí, ¿no? Claro. Y que si sigue, la liga seguirá y explotará. Claro. Y que recordemos esto que decías hace un momento, que esas explosiones, esas desesperaciones que surgen y que evidentemente son fuera de control, por lo que acabamos de señalar ahora, pueden explotar para muchos lados. No es algo que solamente se pueda quedar en un mal momento o en una circunstancia que tenga alguna consecuencia única, que no tenga mayores relevancias. Hay consecuencias que pueden ser consecuencias muy, muy terribles. Sí, es que el tema que estás trayendo hoy, por eso te decía lo de la importancia de tus talleres. Porque sí creo que esto, o sea, hay que ver en qué, con cada persona, cómo está la liga. Exactamente. ¿No? Porque puede llevar simplemente a algo de ira, algo de enojo, algo de frustración, todo ese tipo de cosas, a explosiones que lleven a cosas irreversibles, ¿no? Seguramente. Pues próximamente vamos a tener aquí justamente con todos nuestros amigos el anuncio de los talleres, cuándo los vamos a comenzar y cómo va a ser la dinámica. Así es que, pues, aquí estaremos informándoles para que quien quiera nos acompañe en ellos. Y, pues, José, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encontramos aquí en 15 días. Así es, Luz, pues muchísimas gracias. Y, bueno, ya no sé para dónde va a pendular el péndulo porque ya hemos tomado, digamos, los pares de opuestos, el amor y ahora, digamos, la parte luminosa y ahora la parte oscura. Mira, hemos hablado de tantas cosas que tienen que ver con identificaciones que yo creo que, ¿qué te parece que hablemos en este tema de la escucha y que hablemos en algo relacionado con los jóvenes? ¿Qué te parece? ¿Por qué de pronto los jóvenes no hablan? ¿O por qué no dan su voz? ¿Por qué no dicen eso, no? Porque finalmente forma parte de esto que estuvimos viendo el día de hoy. ¿Qué te parece que traigamos este tema en 15 días? De extraordinario, muy pertinente y muy actual. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente tarde. Nos encontramos aquí en una emisión más de Descubriéndonos en la Tertulia. ¡Hasta luego!